¿Qué es el bares más emblemáticos de Grau? Y con que compartí buenas tardes de tertulia con Manolo Cartero, que aquí tenemos. Manolo, ¿te acuerdas de aquellos tiempos del Maracaibo? Bueno, no lo he acordado. Olvidas mirar de él. Cuéntanos alguna anécdota que te acuerdas tú de él. Se te cuento una que nos pasó con el dueño una vez. ¿Con qué dueño? ¿Con Manolo? No, con Fermín. Con Fermín, con el anterior, con el anterior del Maracaibo, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo fue el tema? Jugamos una partida y jugábamos la comida. Y ganamos. Y empezó a decir, cuando teníamos los platos y todo ahí preparados para comer, empezó a decir unas borradas a ver si no éramos capaces a comer, chico. Era como para matar. Bueno, yo, bueno, eso, pero el comistismo. No, no. Quería que lo dejáramos ahí, pero claro. Bueno, estaba yo hoy que me pidió Javier una colaboración. Y recuerdos de mi juventud. Yo alternaba mucho, alternábamos la pandemia mía mucho en el infierno. Y luego, cuando dejábamos las bozas en casa, veníamos para aquí, para casa, Mauque. Muchas veces coincidíamos contigo, tomábamos un vasín. Y siempre nos decías tú que era punto para casa, que está oscureciendo. Y no llegáis que yo tengo la cerca, porque tú vivías arriba del bar, ¿no? De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Manolo, y bueno, Baracaibo, además de bar, con buen jacón y algunos casos de fogalpito y algunas tortillas que nos hacía la señora de Manolo, que yo exigí que fuera sin cebolla, porque a mí me gustaba. ¿Qué más ofertas tenía? Creo que tenía también camas, ¿no? Sí, abajo tenía, pero muchísimas, ¿eh? No sé si tendría nueve o diez habitaciones, o más, ¿eh? Aquí, acorde yo, cuando lo teníamos nosotros, que paraba, que tuvimos mucho tiempo también, mis padres, vaya, pues paraban de león todos los cazurros que vinían vendiendo uno y vendiendo otro. ¿A la plaza? ¿Cuando vinían a vender la plaza? Ah, no, venían por los pueblos. Ah, por los pueblos. Y al bardero. Venían arreglando al bardas, venían. Sí, te has hablándome de los años sesenta, ¿eh? Sí, realmente. Sí, lo pasado. Y luego abajo tenéis vosotros también... Sí. La cuadra. La cuadra y la almacén. En otro apartamento que había fuera de la cuadra, es donde teníamos nosotros las madreras y madrillas. Y a la una cuadra, pues, yo tuve mucho tiempo comiendo vaca de leche. Sí, coño, jodido, pues, ¿verdad? Acordaba yo tomaba la leche, tomaba la leche. No hay cuatro días, ¿eh? Como dijo Julio Lafuente... Que era la mejor que... Decías que fuera la mejor leche que viviera él. Que yo tengo muy vivo también, que la llevabas con mi casa. Sí, yo vine a meter gente ahí a... Bueno, ¿qué represento para ti? Me imagino que sentirías la misma sensación que sentí yo cuando me enteré por Javier Alonso, que tirara en el Maracaibo. Yo sentí una nostalgia y parece que me quitaron parte de la juventud. Bueno, pues, amigo, había estos chicos... ¿Qué sé yo? Viviste aquí toda la vida. Ya, ya. Toda la vida, no, desde el año 45. Toda la vida, prácticamente. Desde el año 45 que vinimos aquí. De los más antiguos, ¿verdad? ¿Qué quedaban? De bares... Sí, sí, de bares... Bueno, desapareció un toque. Quedaron así de tal, el cabaño, el Badevia, el Villuir y poco más. Poco más, y poco más. Porque ya todo esto, desde aquí, los antiguos, los dejas la barinta cerrado, el riesgo que estaba aquí no hay todavía, ahora el Félulo Real desapareció, el Bar Azul desapareció, el Bar Portal, el Bar Madriz, el Pirucho, todos aquí los bares de... Y el del Llargo. Y la casa de Llargo, el centro del Madrid, el Tierra del Madrid, también, sí. Pues diría que era prácticamente el que quedaba. Bueno, quedábamos el edificio, porque el bar, que se hacía tiempo que se cerró, ya que llevará 10 años o más, ¿no? Bueno, el bar, yo creo que llegue después de la guerra, ¿eh, Manolo? ¿Tú acuerdas de toda la gente que pasó? Porque vosotros para acá veis que vinisteis en el año 45, a vivir aquí. En el año 45. Germín era el suegro de Antonio Taxista. Ah, sí, yo. ¿Tú o lo ese? ¿Y pura? Luego, tú o lo pura de suerte. Sí. Y luego, que yo sepa, ¿eh? Y luego Manolo y Tita. Luego Tita y luego ya vino... Luego Lidia. Lidia. Sí. Bueno, Manolo, yo tengo también entendido que aquí, en el ya desaparecido bar Maracaibo, el día del Fresno, creo que aquí había mucha gente, ¿verdad, Manolo? Había una cantidad de gente, bueno, de Codillero y todo por ahí, eso era exagerado. Bailaban aquí en el Bala Cruz de Belos, bailar la jota y bailar ahí, bueno, era de... 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 de admiración, chico. ¿Berendaban y todo? ¿Pasaban aquí el día, en la Maracaibo? No habían casi merendado, pero bueno, terminaban la faena ahí. ¿Bailando, eh? Bailando y todo la bestia. Pero muchísima gente, muchísima gente. Gracias.